Yo creo que la gente percibe, tiene la capacidad de percibir cómo es un equipo. Si un equipo da todo, juega con todo lo que tiene y la gente ve que no le alcanza para ganarle al otro porque el otro es más fuerte, la gente se identifica con el equipo. Si el equipo gana, se enamora del equipo. Pero si el equipo pierde, se identifica, porque le pasa a la gente normal eso. Y eso, hay equipos que transmiten eso y equipos que no lo transmiten. Yo incentivo a mis jugadores a que transmitan eso. Pero para transmitirlo tiene que ser verdad. No se puede transmitir algo, o sea que es mentira. Tiene que ser verdad. Damos todo, nos matamos, hacemos todo lo que podemos. Y yo mejoré a los otros, igual. Nosotros hicimos todo. No hay peor partido que uno perdió que el que uno quiere volver a jugar. Ese te querés matar, ¿por qué lo querés jugar de nuevo? Porque no hiciste todo lo que podías, por eso no querés jugar de nuevo. Porque si vos hiciste todo lo que pudiste, te ganaron. Vos no lo querés jugar de nuevo. Le decís, dame tres meses para mejorar. No lo querés jugar enseguida, al día siguiente. ¿Por qué querés jugar al día siguiente? Ah, porque no estabas a mil. Eso la gente lo siente. No, 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 no Gracias por ver el video.